Hola, hola. Un cordial saludo te habla nuevamente tu amiga Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal. A muchas de aquellas personas que apenas también están pasando por aquí, le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y gracias también por estar suscribiéndose. Mis queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura para la luna azul, como muchos le están llamando, que viene algo muy fuerte para este 31 de octubre 2020. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar, si son energías buenas, energías malas, si es algo bien o es malo, pero también voy a estar dándole a ustedes un tip, un consejo para que hagan un pequeño ritual para beneficio de sus energías. Vamos a ver qué es lo que van a decir mis cartas y mis ancestros. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a ustedes, mis seguidores, que están siempre aquí mirándome día tras día cada vez que subo un video nuevo. Hay muchas personas que me han estado dejando, pues, en Instagram y también aquí en los comentarios, Viera, qué es en realidad lo que va a pasar el 31 de octubre. Es malo lo de la luna azul. Es algo que no va a perjudicar a muchos de nosotros. Mi queridos amores, gracias por su confianza. Y en la primera tirada, ahora sí le voy a dar la respuesta bien rápido porque ya me salió la primera línea. Mi queridos amores, las cartas y mis ancestros me están diciendo que para este 31 de octubre 2020, es cierto que si vamos a tener un acontecimiento, como digo yo, son dos lunas en un mismo mes que vamos a tener. Una, pues, ya la tuvimos. La otra, el 31 de este mismo mes de octubre. Él se le llama una pequeña luna, mis amores. Entonces, ¿qué pasa? Esa fue la que pasó, pero ahora viene, pues, la otra que es la que muchos dicen que es la luna azul, que en realidad no es azul. Se va a ver grisácea, es gris, un color gris, que muchos de los países, estados, en muchos, en algunos otros, no lo van a poder ver. La vamos a estar, pues, viéndola. Ahora, ese día me está marcando la carta que van a haber dos que tres muertes, para no decir muchos, para no asustarlo. Es cierto de que es el 31 de octubre, que es Halloween. Se celebra lo que ya muchos sabemos en otros países, que es el Día de los Muertos, el Halloween, que es donde se pone la máscara. Se celebran rituales, ritos y rituales. Mis amores, nos vamos a enterar este 31 en las noticias, dos que tres noticias fuertes. Sí veo que ya desde ahora están haciendo muchos de los brujos, de las personas que hacen magia negra, magia negra que son malos esas personas, mis amores. Porque habemos videntes, clarividentes, que somos y llevamos, y que somos buenos, llevamos la palabra de Dios y hacemos otras clases, pues, de ayuda con respecto también a cada religión. Pero esto ya es diferente. Hay personas que usan el vudú, que usan muchas, pero muchas brujerías de la magia negra, la cual ese día le va a favorecer a ellos para hacer sus daños. Qué triste, porque hemos estado pasando por mucho en este 2020 y debería ser lo contrario, sino para pedir cosas buenas. Pero allá cada quien, yo no estoy aquí para juzgar a nada ni a nadie, a cada quien le gusta trabajar como le gusta trabajar y es feliz como le gusta. Pero bueno, yo ese día lo voy a agarrar para hacer mis cosas buenas y positivas, la cual le voy a enseñar a ustedes qué es también lo que tienen que hacer. Aquí me está diciendo también las caratas y mis ancestros, mis amores, que no todo es coincidencia en la vida. Yo también no creo en coincidencia. Ya esto estaba escrito. Estas son cosas formadas y hechas por Dios, por el de arriba. Las cosas pasan porque tienen que pasar y para que nosotros aprendamos de nuestros errores y de las cosas, de las pruebas que a veces pues Dios nos manda para ver qué tan grande es la fe de nosotros hacia Él. Ahora, mis amores, esto de la luna, muchas de las veces, sí es cierto que pasa cada dos, a cada tres años. Otros especulan de que va a estar pasando en el 2039. Pero sí le voy a decir, es que también vamos a hablar de los números. Está pasando un 31 de octubre, que es el día de Halloween, pero también el 2020. 10 más 10, mis amores, da 20. Sí es cierto. Y también 20 más 20, pues da 40. ¿Qué pasa? Mes 10 y el 31 todavía, mis amores. El 31, son cosas que llaman mucho la atención y que Dios nos lo está poniendo ahí. Este 2020, yo sé, y lo estoy viendo en mis cartas, que no nos vamos a despedir de este año sin que haya cosas buenas. Porque todo este año muchos hemos pasado por muchas cosas. Cuando no ha sido en la salud, ha sido, pues, en las relaciones, sino con el marido, con nuestros padres, sino con nuestros hijos. Hemos estado, pues, en mucha, pues, distanciamiento y separaciones. Y muchos han perdido el trabajo y muchos han estado en la calle y muchos, pues, mis amores, no han tenido ni dinero ni para comer. Pero, bendito Dios, por algo va a pasar esto de la dos luna. No se va a despedir este año sin que pase este suceso. Por algo Dios lo puso y lo ha hecho así. Le voy a decir más adelante el por qué, mis amores. Veo también en las cartas, mis ancestros me están diciendo, para compartirle a muchos de ustedes, que no se asusten, ese día a muchos de nosotros no vamos a poder dormir esa noche, a muchos no va a doler la cabeza, el cuerpo, puede ser también las manos o las piernas. Yo sé que ustedes siempre me comparten las cosas en los comentarios. Mira, dijiste tal cosa y me pasó, etcétera, etcétera. No hay que preocuparse. Es porque estamos recibiendo las energías, mis amores, y lo que ha habido y hemos recogido en nuestra hora, en nuestro cuerpo, se ha estado, pues, esa noche se va a estar yendo. Y es por eso que nos vamos a sentir un poquito pesadito y como con un poquito de malestar, de dolores de cabeza. Mis amores, ese día, traten de no mandar a sus hijos afuera a buscar, pues, ni así sean con máscara, nada de dulces, ni nada, mis amores, por el estilo. Yo le pido a muchos de ustedes, yo sé que ustedes me hacen caso, que traten de permanecer en sus casas. Ahora, esto de la luna comienza, yo lo estoy viendo aquí, muchos dicen que el mismo, ok, el mismo 31, pero ya desde el mismo 30 ya, para mí, para mí, mis amores, yo comienzo ya, pues, hacer mis cosas a la misma 11 de la noche preparando todo y a la misma 12 comienzo yo a hacerme ritual para que le dé, entonces, todo, todo lo que es lo de la luna. Reciba todas las energías de la luna, gris, como digo yo, que va a ser una, porque ya pasó una, mis amores. Esa energía, para muchos van a ser positivos y para otros lo van a agarrar para negativo. Pero, sí les pido que traten de no salir para que muchos la puedan ver, otras no lo van a poder ver, pero otro lo vamos a poder sentir en nuestro aura. ¿Cómo lo vamos a sentir esa noche? Veo aquí que muchas de las parejas van a discutir esa noche. Veo también que a otras personas la van a agarrar para hacer cosas que no han hecho antes. Van a entrar como una adrenalina muy fuerte y van a estar también entrando en dramas. Esa noche, ese mismo 31, mis amores, ya comenzando desde las 7 de la mañana hasta que termine, toda la noche, ya va a ser hasta el otro día, mis amores, van a estar así. Y ustedes, yo sé que me lo van a dejar saber, viera, no me sentía bien, esto me pasó. Vuelvo y lo repito, para muchos va a ser positivo. Para mí, primeramente Dios, voy a hacer que sea positivo porque yo voy a hacer mi ritual, porque esto va a marcar historia, mis amores. Oh, sí. Este 2020 tenemos que cerrarlo con posibilitismo, ser positivo. Y aquí la carta me lo están diciendo muchas personas que la luna viene para mandar. Ese va a ser su día, su noche. ¿Para qué? Para que todo lo que hemos, no hemos sentido derrumbado. Esas personas que han estado en derrumbe, mis amores, vuelvan y se levanten y viene otra vez la paz y la tranquilidad. Lo he dicho, mis amores, tenemos que hacer cosas buenas. Yo le voy a dar un consejo, lo que yo voy a hacer, porque me lo dieron en sueño, antes que nada, es muy importante que ustedes se busquen una llave, esta llave me la regaló mi madre, ya también bendecida, nos regaló a cada uno una para yo agarrarla de mi casa. Es muy importante una llave, la oración de San Pedro, una vela blanca, un vaso con agua. Usted sale esa noche allá afuera, mis amores, y le pide al nombre pues también de los cuatro vientos, los cuatro elementos. Ya usted, al estar allá afuera, tiene el elemento pues lo que es del cielo, la luna está ahí, lo que es también el aire, la tierra y el agua que no debe de faltar, mis amores. y la luz que es el fuego, como digo yo, una vela, pues una vela yo la prendo blanca. Lo que vamos a hacer es vamos a traer un poquito de sal, así sea en grano o sea en pues ya pues que mucho lo echan como en polvo. Lo movemos, mis amores, un poquito de sal en la copa o en el vaso con agua. Sumergimos pues la llave, mis amores, siete veces, siete veces. Mira por qué siete veces, por los siete días de las semanas, mis amores. Es muy importante. Entonces, usted va a agarrar con la mano derecha la llave, aquí pone pues el vaso con agua, la vela, mis queridos amores, y con la mano izquierda usted va a agarrar pues la oración de San Pedro. Si usted no lo tiene, bájelo por el internet. Con sus manos usted aprieta su llave y usted comienza a hacer la oración. Es muy importante que usted la haga con mucha fe. Si usted no lo hace con fe, nada en esta vida, nada se da. La oración en la fe es muy importante. Yo, mis amores, cuando yo quiero algo y lo hago con fe, créame que lo consigo. También, mis amores, yo siempre he dicho con Dios todo, sin Él nada. Primero, con la fe en Dios, luego pues hablamos pues con San Pedro y le pedimos, es muy importante, esto es para qué, mis amores, para el beneficio de sus energías para que no le falte la salud. En cada, mis amores, cada vez que usted va a sumergir la llave, le dije siete veces que sea para la salud. Pide, quiero esto, esto y esto. Si estoy enferma de tal cosa, que se me quite no solamente este final de este año, sino pues para el resto de mi vida. si usted no está enfermo, pues para que yo no me enferme. Vuelve y la sumerge otra vez, esto es para el amor, si usted no tiene el amor, para que el amor le entre en su vida. Vuelve y la sumerge, esto es para que no me falte la llave de mi casa, que no me falte mi hogar. Si usted tiene su casa, si no tiene casa, pues para que usted tenga su casa. Si usted ya la tiene, para que usted no la pierda. También, mis amores, para que no le falte también lo que es lo de su trabajo, su carro, lo que usted quiera conseguir tiene que ser siete veces. Después de eso, mis amores, ustedes la ponen, ya la terminó, ya oró, ya le dio su calor, ustedes la van a poner ahí mismo al frente donde ustedes pidieron en el piso. Si es en la tierra, mejor todavía para que agarre la energía de la tierra bajo la luz llena, mis amores. Ahí está el vaso con agua, pero también está el fuego. Eso es muy importante y mal aire va a dar esa noche. Mi querido los amores, luego de ahí, al otro día, usted espera. Si no está haciendo sol, no importa, pero tiene que amanecer esa llave ahí hasta el otro día. Que haya recibido el sereno, mis amores, toda la noche del 31. Al otro día, usted la recoge con la mano derecha. Mis amores, se presina tres veces y le pide que así como yo tengo esta llave, la voy a tener para esto y esto para lo que pedí. Y usted, mis amores, si la quiere poner en el llavero, está bien. Si la quiere poner adentro, yo la voy a poner siempre adentro de mi cartera. Donde quiera que vaya, yo me voy a llevar mi llave, llave bendecida y con las energías, las cuatro, de los cuatro vientos, como digo yo, pero también bajo la luna llena. También, usted tiene un billete, así sea de un dólar, es muy importante, usted escribe siete veces, pues con un lápiz, es muy importante con un lápiz. Y lo enrolla siete veces, lo que es el dólar o un peso, lo que usted tenga, lo que usted use en su país. Lo envuelve, mis amores, enrolladito y ahí lo deja, que le dé el sereno también. Yo, mis amores, lo que hago es también, ya lo hice una vez, y pues cuando pasó eso y que me lo pongo en el bolsillo para que nunca me falte mi dinero. Hasta ahora ha sido así, mis amores, gracias a Dios. Todo con fe, vuelvo y lo he dicho, con fe se hace todo y llega a todo. Donde no hay fe, no pasa nada. Ahora, bien, todo esto, mis amores, vuelvo y lo repito, yo lo voy a comenzar a hacer, ya, mañana estamos, ya esta noche, hoy es 30, hoy en la madrugada vamos a estar a 31, ya a partir, ya desde la 11 y 50, ya yo voy prendiendo las cosas, ya yo voy haciendo mis cosas y ahí hago todo lo que tengo que hacer y ahí se queda. Es muy importante. Ya el 31, ya como a las 12 del día y usted la recoge, ya le dio el sereno, de la, de como digo yo, de la madrugada, le dio el rayo de lo que es, del sol, que es muy importante. Y ya luego usted la retira. Mis amores, es muy importante la oración. Yo, la oración de San Pedro, a mí se me dio el sueño que lo hiciera así por algo debe de ser. Yo tengo otros planes también, primeramente Dios, y esta llave es muy importante y también me la regaló mi mamá. Y pues, es muy importante para mí. Dije, pues, ah, mira, ya no tengo que comprar más llave. Casualmente, mi querida madre me había regalado una y pues ahí está la que yo voy a usar. Y bueno, mis queridos amores, espero que también a cada uno de ustedes sea de un gran beneficio, que lo ayude en las energías para todo. Hágalo con mucha fe. Espero que este video le haya servido de algo como siempre que trato de ayudar en lo que ustedes siempre me piden. Te invito, por favor, a que te suscribas a mi canal, pero también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video día tras día. También, no te olvides el thumbs up, el like, como digo yo, para yo darme cuenta a mis queridos seguidores y amores míos que el video le gustó. Gracias como siempre por seguirme, por sus likes, por compartir mis videos día tras día, ya somos ya 900, ya casi llegamos al millón. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios y sus ángeles siempre me le multiplique y me lo lleven siempre para arriba y me le multiplique siempre lo que es la salud, el dinero, me le multiplique las bendiciones que cada uno de ustedes me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.